Sí, dijo Basta Marce en una conferencia de prensa que se hizo el viernes en Timbre 4, que es obviamente uno de los espacios más importantes del teatro independiente. Y vamos a contar la complejidad, no solamente lo que dice el comunicado de Artey, porque dentro de la comunidad teatral hay muchas autocríticas a esto. Lo dicen en off, yo estuve hablando con gente de muchísima trayectoria para poder dar algunos matices respecto a la situación. Vamos a contar lo que dice Artey, que nuclea a más de 100 salas de teatro independiente de Buenos Aires, es decir, es realmente la organización que los representa de verdad. ¿Qué plantean? Que obviamente estas salas, que son llamadas independientes, alternativas, off, dependen mucho de un subsidio que viene del Instituto Nacional del Teatro, que es obviamente nacional, y de Pro Teatro, que es de la ciudad. Estas son políticas de larga data que han ayudado y ayudan de manera fundamental a que el teatro pueda seguir funcionando. El problema está dado por básicamente la coyuntura en la cual a las salas de teatro les ha aumentado, por ejemplo, un 300% la luz en los últimos años y las entradas han podido aumentar un 25% porque se ha caído mucho también la demanda. Es decir, las obras que funcionan en el teatro independiente son pocas. Las que, obviamente, nadie, casi nadie vive en el teatro independiente. En general, los actores de teatro independiente viven de otra cosa, dan clases o son actores el fin de semana y el resto de la semana son, no sé, oficinistas. Esa es la situación. Es diferente de la problemática del teatro comercial, donde sí se vive y en general se vive bien por parte de algunos actores que lideran la taquilla comercial. Ahora, esto sucede con algunas demoras, dice Artei, respecto a cobrar estos subsidios y al mismo tiempo con una situación que hace que de este dinero que reciben como subsidio pueden, a diferencia de lo que pasaba antes, nada más que cubrir entre el 5 y el 30% de los gastos fijos. Es decir, están en una situación realmente muy difícil de sostener porque el ingreso de dinero se da por estos subsidios y por las entradas. No hay otro ingreso que tengan y, obviamente, ha quedado muy desfasado. Allí estuvieron muchísimos referentes, desde Claudio Tolcachir, estuvo Bartís, estuvo Aleso, estuvo toda la gente de teatro independiente y estuvo también el ministro de Cultura de la Ciudad, Abogadro, escuchando y tomando nota para, evidentemente, ver qué se puede hacer con la situación. En un momento donde, obviamente, sabemos que la situación económica es delicada. Ahora, esto es, obviamente, el comunicado que muchos periodistas, vos, Marce, lo sabés hace mucho tiempo, esto no es de ahora. Esto es una situación que venimos hablando hace varios años. ¿Y qué dicen algunos miembros de la comunidad teatral? Este basta tendría que haber sido dicho desde otro lugar, sin decir basta, sino que haber contado la situación de manera más clara hace tres años. Porque la comunidad teatral se tomó mucho tiempo, y lo dice gente del teatro, es gente que ama el teatro, que defiende el teatro y que vive el teatro. Se tomó mucho tiempo para plantear esta situación. Bueno, yo creo que el planteo estaba individualmente. Exactamente. Faltó la cosa colectiva. Bueno, no es que no lo planteaban. Por acá han pasado todos los referentes del teatro independiente y todos han dicho lo mismo. Sí. Tal vez sí, como grupo, no lo plantearon antes. Exactamente. Pero, bueno, ¿cuál sería la diferencia? No, que la diferencia, digamos, obviamente, todos lo hemos contado, lo hemos contado en la radio, la situación, que es la misma. Digo, no ha cambiado, solamente que el tiempo hace que se empeore la situación. O sea, tres años después de una situación complicada se transforma en muy complicada. Ahí está la autocrítica que muchos se hacen de una situación que es indiscutible, digamos. Los teatros independientes están en un momento muy difícil. La pregunta es por qué se tomaron tanto tiempo en decir, bueno, nos juntamos todos, lo planteamos, a ver qué se puede hacer desde las órbitas que corresponda para encauzar la situación. Obviamente es muy angustiante porque es toda gente que lo hace todo a pulmón. Digo, acá no hay estrellatos, digamos, el actor termina de actuar y desarma la escenografía el mismo. O sea, comparten un camarín para siete actores en general. Digo, esta es la situación. Es un tema que obviamente ya es muy positivo que haya estado el ministro ahí porque obviamente habla de una buena predisposición. Hemos visto muchas otras conferencias de los actores donde en el plano nacional también no ha habido una presencia por parte de autoridades. Entonces, ojalá esto se pueda encauzar. Digamos, la situación es evidentemente así. ¿Pero teatro sigue funcionando? ¿Pero teatro? Sí. Sí, con, obviamente, con demoras sobre todo. Lo que ellos plantean desde Artei, y esto es algo que todos lo conocemos porque lo dicen y lo plantean como preocupación mucha gente del teatro, es que hay demoras en el cobro y que además, como se ha ido tan alta la factura de luz o de gas o de agua, hay un 300% de diferencia respecto a lo que pagaban entre la demora de cobrar y que los subsidios no han aumentado a la par, porque también es, bueno, difícil poder hacerlo. Por otro lado, es una situación muy compleja. Por eso es que se plantea Basta, hay dentro de la comunidad teatral bemoles respecto a, bueno, cómo y en qué momento se están diciendo las cosas, pero evidentemente la situación es esta. Es indiscutible que la situación es real. Sí, y que no dejan de ser víctimas de un momento, ¿no? Claro, claro. Por más que el planteo haya sido antes o después... Y la preocupación de que hay teatros que han cerrado, por ejemplo, creo que Patricia Palmer había dicho que está buscando a quien le compre su teatro, digo, porque es muy difícil sostenerlo y porque también pasa en cualquier actividad de ocio que la gente va menos porque tiene las prioridades de otras cuestiones. Así que, bueno, esto es una situación que obviamente nos preocupa y ojalá se pueda encauzar prontamente. Hablando ahora de otra cosa, ¿no? De teatro. De teatro, sí, porque mientras está siendo elevada a juicio oral la causa respecto a Mamá Corazón, Andrea Elboca parece rehacer su carrera. En este sentido, va a protagonizar Brujas, uno de los éxitos más grandes de la historia del teatro comercial desde fines de mayo en El Astral, este espectáculo en el cual... Bueno, es una obra coral, ¿no? Es una obra coral, obviamente va a ser una de las figuras. Allí está detrás Moria Kazan, por supuesto, que es amiga de Andrea Elboca, de hecho, el paño que estamos viendo es del programa de Moria. Y ese va a ser uno de los proyectos de Andrea Elboca que dicen que se está preparando hasta físicamente para... Andrea Elboca que no ha hecho teatro. Sí, hizo Eva y Victoria. Lo hizo con Graciela Dufo, pero fue muy fugaz. Sí, bueno, en tantos años de carrera... Muy poco teatro, sí. Es una actriz fundamentalmente de televisión, ¿no? Sí, televisión. Y la verdad es que, bueno, me imagino que también será un desafío, ¿no? Porque... No, y también un desafío hacer una obra coral, porque siempre ha sido protagonista de todo lo que ha hecho, ¿no? Sí, y te sumo a eso que decís que indudablemente es así y veremos cómo se llevan y todo. También el hecho de hacer una obra que ha sido un éxito siempre. Brujas ha sido un gran éxito. Hay que estar a la altura, hay que entrar allí. Además, lo que cuentan es que estuvo grabando en Europa un programa de cocina sin Guarnacha. ¡Qué lástima! Recorriendo... Guarnacha tendrías que hacerte amigo porque estuvo en Londres. ¡Qué bueno! Estuvo en diferentes ciudades, en Bélgica, estuvo en Ámsterdam, en Barcelona, recorriendo y haciendo un programa de televisión, entendemos... Bueno, si viene Andrea del Boca acá, se la presentamos. Claro. Se la presentamos a Guarnacha. Y que te lleve, por lo menos. Y que me lleve a un país, aunque... Y parece que también se viene una película... Esto es raro, cuanto menos. Se viene, parece, una película que va a protagonizar... ¿Con quién? Ella. ¿Andrea del Boca con quién? Con su abogado, Fiori Velo. ¡No! Te hago este gesto. Emoticón te hago. Te hago emoticón. Bueno, parece que se lanza como intérprete. Evidentemente le gusta el mundo de la televisión a Fiori Velo, que es... De hecho, se da también de paso, es muy educado con los periodistas, cosa que muchos abogados no lo son. Sí, sí, sí. Y en un país donde no hay gente no es educada, también hay que destacarlo. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Porque ya han dicho que son pareja, que son amigos, que no sé qué, que no sé cuánto. Parece que por lo menos... Va a ser actor. Va a ser actor. Así que bueno, se viene esto en la vida de Andrea del Boca, con un juicio por delante, donde ella dice, voy a demostrar que soy inocente. Porque muchos otros dicen todo lo contrario. ¿Cuándo es Brujas? ¿Cuándo? El fin es de mayo. ¿Ya? Ya. O sea, están ensayando. Sí, 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 están ensayando. Con las actrices, con... Bueno, mañana nos contás con quiénes. Mañana contamos. Dale. Volvemos a...